Pese a estar en su recta final, 100 días para enamorarse, Telefe, lunes a jueves a las 22,30, se sigue renovando, con novedades e incorporaciones para defender el título de la ficción más vista del 2018, luego de la Llegada de Verónica Llinás, que se lució interpretando a una malhumorada madre de Diego, Luciano Castro, la producción decidió sumar a su elenco a una nueva figura para uno de sus últimos 11 capítulos Se trata de Malena Ginsberg, que ya grabó algunas escenas para la ficción protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupla Castro y Juan Minugín Y un día me invitan a hacer una escenita en 100 días para enamorarse, publicó la hija del recordado humorista Jorge Ginsberg en su cuenta de Instagram Junto a una foto en el camarín con Peterson y Jorgelina Arucci, Malena bromeó sobre el desarrollo de su participación en la tira, a lo mejor, un personaje que haga tambalear a todos y defina el curso de la novela A lo mejor un personaje que ponga en jaque a los protagonistas O a lo mejor mi personaje es simplemente, una clienta desagradable, además, en formato de historias de Instagram, la también integrante de Morphe, Telefe, subió varios vídeos en un descanso de la grabación Según contaron desde Underground, la participación de Malena se trata de un cameo que se podrá disfrutar recién el lunes 10 de diciembre En la escena que grabó junto a los personajes de Peterson y Ludovico D. Santos se la verá como una posible interesada en adquirir el departamento de Laura, Peterson, y Gastón, Minugín Un personaje comprometido voy a hacer, va a haber un antes y después en 100 días, ironizó ella en sus redes Consultada por Clarín, Malena contó que tiempo atrás pidió hacer una participación en la tira, porque tenía ganas de hacer algo con Jorgelina En ese momento no pasó nada Pero ahora me llamaron, me contaron que era algo muy chico, y yo dije que sí porque me divertía, explicó la humorista Que en los últimos días también se la nombró como posible incorporación para el ciclo radial Basta de Todo Metro 95,1, en lugar de Eduardo Cabito Más a Alcántara Hubo un par de reuniones, pero no puedo decir nada Aún no hay nada cerrado, se limitó a aclarar al respecto ¿Cómo terminará la historia de Laura y Gastón? Es una de las incógnitas de 100 días para enamorarse, que esta semana finaliza sus grabaciones Volviendo a 100 días, la participación de Malena puede que no sea la última incorporación, debido a que la producción se guarda una sorpresa para el último capítulo Además, también se verán en pantalla La Vuelta de Angie y Emiliano, los personajes interpretados por Justina Bustos y Benjamín Vicuña Las grabaciones de 100 días para enamorarse terminan este viernes 30 de noviembre Punto, aún el canal no confirmó cuándo emitirá y si prepara un evento especial El capítulo final de la ficción líder del Prime Time de Telefe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!